Vamos a explicar en este caso un artículo titulado Sistemas de expansión con traducción, una técnica de investigación en estomatología. El trabajo lo vais pasar ahí, una página tras página, y bueno, pues pasamos directamente a la introducción como de costumbre. Podemos decir que un sistema constituye una parte de la realidad en la que los elementos que la forman están relacionados de un modo ordenado. La dinámica de sistemas es una técnica de modelado y simulación para estudiar sistemas tan diversos como el socioeconómico, industrial, urbanístico, histórico y el de la salud, entre otros. Estos sistemas pueden ser analizados mediante la simulación en el ordenador de sus comportamientos pasados o futuros con el fin de obtener una información que permita tomar nuevas decisiones respecto a los elementos que componen dicho sistema. En la dinámica de sistemas se ha ampliado un simil hidrodinámico que guarda relación con la mecánica de fluidos. Y esto lo vemos ahí en la figura 1. Hay una serie de depósitos, N1, N2, N3, con diferentes niveles líquidos que están unidos por unos conductos cuyo flujo, F1 y F2, se controla por unas válvulas, V1, V2, que pueden ser reguladas desde fuera, como es el caso de V1, dentro del sistema, o que pueden ser reguladas desde dentro, como V2. Bueno, ahí lo vemos en la figura. Cuando se utiliza el término sistemas de expansión-contracción se hace referencia de una manera distinta de entender la dinámica de sistemas en la que un fluido líquido que se extiende sobre un espacio multidimensional de modo semejante a como lo hace una mancha. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se le somete a una fuerza. Su aspecto es como una mancha que es capaz de deformarse. En todo fluido hay que considerarse su densidad, volumen específico, presión, viscosidad, centro de masa, fuerzas internas y externas que actúan sobre dicho fluido, la coalescencia o no de gotas dispersas en el mismo, así como la velocidad y aceleración que pueden variar o ser constantes. Aplicando el concepto de fluido a distintos campos del conocimiento puede obtenerse una técnica general de estudio que sirve para determinar el grado de expansión o contracción en cualquier sistema. De este modo, el objetivo de este trabajo es la descripción de una nueva técnica general de investigación en estomatología aplicando lo que denomino sistemas de expansión-contracción. Respecto al material y métodos, podemos decir que se ha utilizado dentro del área de la salud datos recogidos de las historias clínicas. El método empleado para el estudio está en la tabla 1. Entonces tenemos ahí, primero, que hay que hacer un diseño del esquema gráfico. Segundo, se sitúan los datos recogidos en ese esquema. Tercero, se unen los extremos para crear un sistema de expansión-contracción. Cuatro, se trazan los vectores de expansión-contracción en ese sistema. Quinto, se superponen unos sistemas de expansión-contracción sobre otros para ver cómo han evolucionado. Y sexto, se analizan los espacios intervectoriales. El diseño del esquema gráfico es diferente según el objeto de estudio para el que se aplique. En todos los casos, es un gráfico de círculos concéntricos sobre el plano en cuya perifería se sitúan los elementos del sistema de expansión-contracción que ha de estudiarse. Si dichos elementos fuesen, por ejemplo, los dientes definitivos de un adulto, como vemos ahí en la figura 2, obtendríamos un gráfico con 32 puntos alrededor del círculo que forman un sistema de expansión-contracción en movimiento. Una vez situados los elementos del sistema en el gráfico, la frecuencia con que aparece un determinado dato de estudio en una población es distribuida a lo largo de cada una de las líneas que van desde el punto central del círculo hasta el elemento en cuestión. Si se estudia, por ejemplo, las caries de una población determinada como un sistema de expansión-contracción, lo vemos ahí en la figura 3, éstas tendrían su representación en el gráfico colocando las caries que corresponde a cada diente en su línea correspondiente. Los extremos de los datos deben unirse para crear un sistema de expansión-contracción y esto lo tenemos en la figura 3. Posteriormente se trazan vectores desde el punto central del círculo hasta aquellos extremos donde la expansión-contracción de la caries haya sido mayor y esto lo tenemos en la figura 4. Es posible entonces comparar las direcciones de expansión-contracción, las velocidades y los grados de divergencia de vectores pertenecientes a sistemas de expansión-contracción distintos cuando tomamos un punto de partida común así como realizar un análisis de los espacios intervectoriales resultantes entre ellos y esto lo podemos ver en la figura 5. Ahí tenemos dos gráficos A y B que son sistemas de expansión-contracción diferentes y el C es la superposición de los dos anteriores en el cual se aprecia el espacio intervectorial que ha de analizarse. Pasamos a la discusión. Podemos decir que la dinámica del sistema describe unos elementos cuya relación tiene una evolución en el tiempo que pueden estudiarse. Al considerar un sistema no se pretende buscar relaciones entre los distintos elementos sino una característica de expansión-contracción a lo largo del tiempo. La dinámica del sistema se emplea un símil hidrodinámico mientras que en los sistemas de expansión-contracción se utiliza el concepto de fluido como una sustancia capaz de formarse. En meteorología se pueden hacer mapas cuando se unen entre sí puntos de igual presión que son isobaras puede ser de igual temperatura, isotermas de la misma variación de presión y salobaras de la misma variación de temperatura, isotermas de igual velocidad del viento, isotacas o de la misma cantidad de precipitación, isoyetas. Todas estas líneas son semejantes a las curvas del nivel de los mapas topográficos pero tienen un sentido distinto que las líneas de los sistemas de expansión-contracción. Los puntos del gráfico que se unen por líneas pueden ser totalmente diferentes en valor y en intensidad. Simplemente se unen extremos más alejados del punto central del gráfico con el fin de apreciar la tendencia de expansión-contracción existente en dichos extremos. Cuando se tira una piedra a un estanque se observa un paquete de ondas expansivo y circular que puede servir como ejemplo para entender lo que es la expansión del universo. Este frente de ondas aunque diferente puede quizá en parte asemejarse a nuestro sistema expansivo en el cual puede existir diferentes velocidades e incluso en alguna zona del gráfico existir una expansión negativa es decir una contracción. Esta técnica de investigación puede aplicarse a múltiples campos del conocimiento entre los que el área de la salud es uno más. El uso de ordenador ayuda desde luego a este estudio. Finalmente podemos concluir que los sistemas de expansión-contracción son una técnica de estudio derivada del concepto de fluido que facilita el conocimiento de aquella parte de la realidad que se extiende como una mancha. La importancia de esta técnica se debe a que cualquier proceso relacionado con la salud buco-dental puede tener un avance positivo o negativo que puede ser evaluado por este procedimiento así como estudiar su evolución espacio-temporal y compararlo con otros sistemas de expansión-contracción. Y bueno esto es un poquito lo que es el trabajo en sí y nada más muchas gracias.